Por Linda Nino, el caballo Biancamano está en el tercer lugar, en el cuarto electricista, quinto The Horse, seguidamente Mantle, después Mr. Yonif, tan bonita que la penúltima y el caballo indudable se queda en el último lugar, dominando Tío Cheo, el representante de Maracaibo, en la rincolada el caballo Tío Cheo está dominando la carrera, en el segundo lugar anda Linda Nino, en el tercero Biancamano, en el cuarto avanza por fuera el caballo The Horse, en el quinto aparece electricista, seguidamente Mr. Yonif, después corren conjuntamente el caballo indudable con tan bonita y Mantle, y se quedan en los últimos puestos, recta de enfrente, 24 segundos, un quinto para los primeros 400 metros, con Tío Cheo dominando la preparatoria para el sexto clásico latinoamericano de Jockey Club, por tres cuerpos de diferencia sobre Linda Nino, en el tercer lugar avanza ya el caballo The Horse, por la parte exterior de la pista, en el cuarto corre Biancamano, en el quinto electricista, en el sexto tan bonita con el caballo Mr. Yonif, y siguen bastante lejos en los últimos puestos, indudable, y Mantle, 49 segundos, dos quintos, en 800 metros, sigue dominando Tío Cheo, la carrera, en el segundo The Horse, a medio cuerpo apenas el caballo Tío Cheo, en el tercero quedó Linda Nino, en el cuarto Biancamano, en el quinto tan bonita que avanza por la parte exterior de la pista, seguidamente electricista Mr. Yonif, indudable, y quedó Mantle, bastante lejos en el último lugar, girando la última curva en 1, 14, 4, para los 1200 metros, con Tío Cheo dominando el caballo The Horse, Tío Cheo dominando la carrera por dos cuerpos sobre The Horse, que anda en el segundo lugar, mejora tan bonita para el tercero, bien indudable para el cuarto lugar, se perdió Mantle, domina Tío Cheo, la sexta carrera preparatoria para el sexto clásico latinoamericano de Jockey Club, a la carga nuevamente The Horse, y tan bonita por el centro de la pista, The Horse por fuera contra Tío Cheo, domina Tío Cheo, The Horse a la carga por fuera, ganó Tío Cheo, segundo The Horse, tercero tan bonita, cuarto indudable, quinto Linda Nino, luego Mr. Yonif, después Biancamano, penúltimo, está entrando electricista, último Mantle.